¡Eh! 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 ¿A dónde fuiste? ¿Qué gente chovile? Que si ya vas a trabajar Te atiende al niño que las novelas voy a ver Y así toda la semana Y para el polvo de mis males Me gusta sábado y domingo ¿Pero qué tal lunes? No, 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 por favor Yo si antes corría mucho a sus brazos Hoy corro pero a ver si hace fuego con su mamá ¡Eh! Hoy comienzo muy contento cantándoles mi canción Creo que de acuerdo estarán conmigo Que el trabajo y el matrimonio no se puede soportar Yo en mi caso el amor que antes amaba Yo no la soporto más ¡Ay les vaya a escuchar esto! ¡Eh! ¿Qué a dónde fuiste? ¿Qué gente chovile? Que si ya vas a trabajar Te atiende al niño que las novelas voy a ver Y así toda la semana Y para colmo de mis males Me gusta sábado y domingo ¿Pero qué tal lunes? No, 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 por favor Yo si antes corría mucho a sus brazos Hoy corro pero a ver si hace fuego con su mamá ¡Vamos! 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 ¡Vamos!